Ambu Se amayora seca cara Quédame su Ambu Que te digan por otro Y no me queda por tu Ay, ay, ay Tanto que a mas caer Pero queda Ambu Se amayora seca cara Quédame su Ambu Mas que te digan por otro Mi no me queda por tu Tati me estoy pipito con mi pa' mi queda por tu Ay, ay Tanto que a mas caer Pero queda Ambu Se amayora seca cara quédame su Ambu Mas que te digan por otro mi no me queda por tu Tati me estoy pipito con mi pa' mi queda por tu Ay, ay Tocchi que a mas caer Da nos escucha Quédame su Ambu Tu un saco duro no sta pusha Que te digan por tu Deja tu minggor Tanto que a mas caer Tanto que a mas caer Si te digan por tu que se va a pasar para la cocina te la hace vida en vez de la vida no tengo envidia la vida te hace y se logró un cojo y te mira y no te pierdas y no te quiere que te hace tanto papá te voy a lograr sin la sangre y turba así pero la vida no te hace si te espiaste en situación con los años que no sabes cómo salir tanto ya me cae pero queda hombre si me llora se caca queda maestro ombro mas que te indio por la drum mi nombre queda bolto toda mi estima y pido con mi para mi queda bolto tanto ya me cae pero queda hombre si me llora seca queda maestro ombro mas que te indio por la drum mi nombre queda bolto toda mi estima y pido con mi para mi queda bolto si me llora se caca cuando afuera y turba así en el este y yo no me llora esta un regreso Es tiempo de tocar en la fiesta Vida ahora, tiempo, me da ti un stress Mara el hipopini back Miran a mí tanto test Ando fuera de la turma sin un last Y unir a mí tan regret Es tiempo de tocar en la fiesta Vida ahora, tiempo, me da ti un stress Mara el hipopini back Tando bien me cae, pero queda hongo Si es mayor, sé que a cara queda mi suongo Mas que te indio un poradero Mi nombre queda bol Tando bien me cae, pero queda hongo Si es mayor, sé que a cara queda mi suongo Si es mayor, sé que a cara queda mi suongo Mas que te indio un poradero Mi nombre queda bol Tando bien me cae, pero queda bol Tando bien me cae, pero queda mi suongo Tando bien me cae, pero queda mi suongo